Muy buenas, ya sabéis que la Fórmula 1 no descansa y este fin de semana también toca carrera y nos vamos al circuito de Zambor para el Gran Premio de Países Bajos Entonces, hoy como siempre vamos a ver los resultados principales, que es lo que caracteriza este circuito, también echaremos un vistazo a alguno gráfico de telemetría para entender mejor algunos conceptos, mañana hablaremos de cómo se traza cada una de las curvas y pasado mañana sobre los reglajes, así que suscribiros al canal si no estáis ya suscritos porque así no os perderéis esos vídeos y tendréis un contexto perfecto que además después de la carrera, pues como siempre también haremos un buen análisis con los datos y demás así que suscribiros lo que no lo estéis ya y por supuesto si queréis ya, no solo pues tener esta información sobre Fórmula 1 sino formaros en automovilismo ya sea como futuros profesionales o como aficionados incluso las carreras virtuales o reales pues apuntaos a Levalap Academy, echarle un vistazo que ahí tenemos ya más de 30 cursos más las masterclasses, más la descarga, más el soporte para las dudas, los certificados, entonces simplemente con tener vuestra suscripción activa, vais a poder acceder a todo absolutamente, no hay que pagar nada más por nada así que podéis echarle también un vistazo a la primera clase de algún curso que os interese porque es gratis, la podéis ver todo el mundo y si entendéis un poquito mejor como es la academia y si os interesa, pues os apuntáis que ya os digo, vais a tener ahí contenido prácticamente infinito ya sobre automovilismo pero bueno, pasando ya al vídeo de hoy propiamente pues empezamos con los datos un poco del trazado, su longitud y demás y si os fijáis vamos a dar 72 vueltas venimos de las 44 solamente de Bélgica y aquí damos 72 además son vueltas, bueno, muy cortas estamos en torno a un 1.15 1.20 normalmente en carrera habrá que ver cómo se comporta la Fórmula 1 este año quizá estemos pues incluso en 1.20 1.22, 1.23 más o menos pero bueno, es los tiempos que se pueden esperar en carrera depende por supuesto de la posición del equipo esto lo que significa es que vamos a tener vueltas bastante cortas y las comparamos con la de Bélgica que superaban el 1.50 por lo tanto las estrategias aquí no va a ser tan crítico si vas con una vuelta adelante o una vuelta de retraso porque lógicamente el circuito es bastante más corto no llega ni siquiera a los 4.3 kilómetros en comparación con aquellos 7 kilómetros que teníamos en Bélgica entonces aquí las estrategias pues bueno, pueden ser un poquito más flexibles ir a lo mejor con una vuelta de retraso la estrategia pues no va a ser tan crítico como era en el caso de Spa luego la distancia entre la meta y la primera frenada es también bastante corta aproximadamente como la que teníamos en Spa que veis ahí el de Bélgica dos escalones por debajo pues bueno, para que os hagáis una idea es relativamente parecida no hay mucha distancia esta es la primera frenada lo que pasa es que la primera curva si queda mucho juego incluso más juego que la que da la de Bélgica porque es más abierta el trazo es muy ancho entonces ahí sí que vamos a poder tener bastantes adelantamientos pero bueno, eso lo veremos mejor mañana cuando publiquemos el vídeo del pilotaje aquí os presento el panel de siempre de la telemetría que vemos en cada circuito aquí tenemos la velocidad, marcha, revoluciones por minuto acelerador, freno y giro de volante y fijaos en la distancia que se recorre en la recta de meta al empezar la vuelta realmente no es mucha distancia es algo parecido a lo que teníamos en Bélgica que sí que puede parecer que es más porque sí que ocupa más espacio en el gráfico porque la distancia de Bélgica era la misma realmente pero claro, el circuito era mucho más largo entonces si el gráfico de izquierda a derecha es todo el circuito en aquel caso eran 7 kilómetros y en este de izquierda a derecha no representan 7 sino 4,3 o 4,2 aproximadamente pues entonces ahí tenemos la enorme diferencia que sí que ocupa más esto es decir, es una distancia más importante en porcentaje de lo que es el circuito pero realmente para la salida eso no nos interesa lo que nos interesa es que esta distancia realmente es muy pequeña luego justo aquí es el punto en el que frenamos y ya pues vamos reduciendo la velocidad lógicamente tenemos 14 curvas en total que además están muy mal repartidas porque 10 son a derecha y solamente 4 son a izquierda pero claro, también es un circuito bastante corto por lo tanto ese ratio, esa densidad que decimos siempre de cuántas curvas por kilómetro el circuito tiene pues no está nada mal de hecho está prácticamente en la media con casi 3,3 curvas por kilómetro el circuito es decir, no es un circuito que para lo largo que es tenga ni pocas ni muchas curvas otra cosa es la naturaleza de esa curva porque si os fijáis curva lenta, lenta como tal en datos de simulación os lo digo yo lo que cojo es que sea por debajo de los 100 kilómetros por hora realmente solo tenemos dos una a cada lado pero luego llega a las curvas de velocidad media que ya vemos que hay 4 hacia la derecha y solamente 2 hacia la izquierda y en curva rápida viene todavía más desequilibrio 4 curvas rápidas hacia la derecha y solamente una curva rápida hacia la izquierda esto va a producir un desgaste bastante alto hablaremos más de ello tranquilamente en el vídeo de los reglajes pero es un dato clave y es fundamental porque claro, el desgaste de un lado y de otro va a estar muy muy desequilibrado en nuestro gráfico del giro de volante que es este azul que tenemos por aquí abajo las curvas hacia la derecha indican una línea que va hacia arriba fijaos que aquí está el 0 pues cuando va hacia arriba a partir de esta línea del centro pues hacia arriba se hace la derecha hacia abajo se hace la izquierda si os fijáis constantemente se va mucho más hacia la derecha aquí tenemos un pequeño giro a la izquierda pero luego mucho más fuerte hacia la derecha aquí sí que tenemos un giro importante hacia la izquierda por aquí otro y por aquí otro pero el resto son constantemente montañas hacia arriba es decir, constantemente curvas hacia la derecha fijaos aquí por ejemplo en la cantidad de metros que vamos con ese volante girado hacia la derecha por aquí también por lo tanto como veis salta mucho a la vista que estamos constantemente con el volante girado hacia la derecha y de hecho esto lo que provoca que lo podemos ver por aquí es un aumento de la temperatura muy superior en el lado izquierdo del coche la línea roja es la de la delantera izquierda la azul es la de la trasera izquierda y como veis se dispara en este tramo central del circuito y luego al final también ¿por qué? pues porque tenemos curvas muy largas hacia la derecha y eso es lo que más desgasta a los neumáticos como veis se dispara a la temperatura no es el gráfico del desgaste pero esto suele acompañar un desgaste también bastante pronunciado por lo tanto este neumático del anterior izquierdo que suele ser el que más sufre con estas curvas de velocidad media-alta hacia la derecha en este caso pues es el que más se va a ver perjudicado por un desgaste que si tenéis curiosidad por cierto porque hay tres temperaturas de cada neumático pues es porque esta es la temperatura en el exterior de la superficie esta es la parte central de la superficie esta es la interior que la interior siempre es mayor que la central y la central siempre mayor que la exterior y tenemos las cuatro líneas porque el rojo es delantero-izquierdo tercero-izquierdo el amarillo es tercero-derecho y el verde delantero-derecho y si seguimos hablando de curvas hay una cosa muy interesante y es que el giro máximo de volante en este circuito zambor es de los menores de todo el calendario esto es lo que significa que todos los demás circuitos excepto el de Emilia-Romaña tienen un punto en el circuito en el que se gira más de lo que se gira en el punto máximo de este zambor por lo tanto no vamos a tener un punto en el que se tenga que meter muchísimo muchísimo giro de volante y esto también es bastante importante de cara a los reglajes que ya veremos pasado mañana el giro absoluto medio sí que es de los más altos está lógicamente por detrás de Mónaco que ya veis que tiene esa barra roja disparada pero aparte de eso el de Países Bajos es de los que más el circuito de zambor es de los que más estamos girando el volante a un lado y a otro ya sabéis que esta media lógicamente si metes un volantazo pues en ese punto sí que va a subir un poco la media pero lo que hace que realmente tengamos un giro medio muy alto es que estemos constantemente girando el volante hacia un lado y hacia otro y este es el caso en zambor como hemos visto con el gráfico del giro de volante y luego el porcentaje de vuelta en recta es de los menores de todo el calendario ojo incluso por delante de Mónaco es decir vamos con el volante recto en porcentaje más tiempo en Mónaco que en zambor así que esto que nos indica pues que estamos constantemente girando hacia un lado hacia otro no hay ningún punto en el que haya que girar muchísimo el volante como hemos visto al principio de estos giros de volante pero sí que estamos constantemente hacia un lado hacia otro con un giro de volante bajo o medio casi al final de la vuelta que lo veréis mejor mañana tenemos un giro muy importante del volante hacia la derecha y luego hacia la izquierda pero aparte de eso el giro siempre está hacia un lado hacia otro pero sin llegar a unos extremos por ejemplo aquí sí que se acerca un poquito al extremo pero fijaos en toda esta parte intermedia del circuito se está constantemente girando a un lado hacia otro no se llega a poner el volante recto prácticamente en ningún momento pero nunca llegamos a este pico es decir en toda esta sección estamos constantemente girando un lado hacia otro sin que se llegue a un giro muy muy pronunciado el giro máximo pronunciado pues lo tenemos por aquí en estas curvas bueno en la última curva que ya digo lo veremos mejor mañana pero bueno la idea importante es que estamos constantemente girando hacia un lado hacia otro pero sin meter mucho giro de volante y eso es porque la mayoría de curvas también son o de media velocidad o de alta velocidad como hemos visto antes las curvas de menor velocidad pues estaría aquí al final lógicamente donde metemos estos giros de volante tan tan bruscos pero a partir de ahí todos son curvas de velocidad media como vemos por aquí que la velocidad pues es su pico pues está superior a los 100 km por hora e incluso muchas curvas de alta velocidad que superan los 200 km por hora aunque ya digo estos son datos de simulación con un mismo coche en todos los circuitos con las mismas condiciones por lo tanto cuando se hagan los reglajes las condiciones de pista cambien pues también van a cambiar estos datos pero la idea general sí que nos sirve para contextualizar este circuito respecto a los demás en cuanto a esas velocidades el acelerador y todo eso pues si os fijáis solamente un 5% de la vuelta se va en la octava marcha es decir solo estamos un 5% de la vuelta con ese rango máximo de velocidades que es lógicamente donde se mete esa octava marcha tan solo está por delante de Hungría, Singapur y Mónaco que son como los grandes circuitos de muchas curvas lo que parecen cartódromos luego el porcentaje de vuelta en el que estamos acelerando a fondo es muy muy bajo otra vez solamente por delante de esos tres que son los clásicos de muy baja velocidad y hablando de muy baja velocidad pues la velocidad media es también bastante baja no de la más baja del calendario incluso España, Canadá circuitos que tienen rectas más importantes tienen una velocidad media inferior porque esos circuitos sí que tienen puntos o curvas de muy baja velocidad Zambor no es tanto así estamos constantemente con curvas de velocidad media tirando a alta tirando a baja pero no tenemos varios puntos de muy muy baja velocidad solo tenemos uno y no es tan tan importante así que por eso la velocidad media pues sí que es bastante alta como lo es también por supuesto la velocidad mínima que si os fijáis es la mayor de todo el calendario ya digo esto hay que coger un poco con pinzas porque evidentemente los reglajes cambiarán y no se va a ir con el mismo reglaje en el circuito de Zambor en el circuito de Brasil que en el circuito de Bélgica pero la velocidad mínima en Zambor sí que es bastante alta porque tenemos una curva bastante cerrada hacia la derecha que ya digo la veremos mejor mañana pero en esa curva se deja el coche ir bastante rápido por inercia entonces sí que es de baja velocidad pero como enlaza directamente con otra porque lo veremos mañana pues sí que la velocidad no es tan inferior entonces no tenemos ese típico punto en un circuito que hay que reducir muchísimo la velocidad a meter mucho giro de volante sino que no es para nada si este circuito es más de velocidad media y velocidad alta aquí empezamos la vuelta en esa octava marcha y aquí es donde tenemos todo ese 5% de porcentaje de vuelta en que vamos con la octava marcha luego tenemos algún tramo de ir acelerando a fondo durante bastantes metros como puede ser aquí que veis el pedal del acelerador pero no se llega ni siquiera a esa octava marcha perdón sino que nos quedamos en la séptima porque sí que hay curvas al lado hacia otro y eso es lo que significa que aunque tú vayas acelerando a fondo la velocidad no va a crecer tanto como si tú fueses con el volante recto por lo tanto como que se lastra un poquito a la velocidad con este giro de volante y por lo tanto no llegamos a meter esa octava marcha luego la recta de meter lógicamente sí porque además empezamos la vuelta en esa octava marcha aquí justo tenemos el cambio en esta vuelta de simulación pero podríamos perfectamente meter octavo incluso antes de que termine la vuelta y ya para terminar hay que hablar de los frenos que como veis hay 8 frenadas 8 frenadas para 14 curvas es bastante importante de estas 8 frenadas tan solo 2 son bastante fuertes esta la vemos con los gráficos y esto lo que indica es que va a haber dos puntos en los que tengamos un pico en la temperatura de los frenos y ahí puede ser un poco la preocupación pero realmente no es lo que más nos importa en este circuito porque si os fijáis el porcentaje de vuelta frenando no es muy alto está más o menos en la media con un 15% aproximadamente y luego la temperatura máxima de los frenos es de las más bajas del calendario lo que significa que no vamos a tener un pico excesivamente alto porque como os he dicho sí que tenemos dos puntos de frenada muy fuerte que eso hace que aumente mucho la temperatura pero para alcanzar una temperatura máxima de los frenos muy alta lo que tiene que pasar es que tengamos varias frenadas consecutivas fuertes y no es el caso aquí las dos frenadas fuertes que tenemos están bastante alejadas ahora lo vemos con el gráfico de la telemetría y por lo tanto sí que hay bastante tiempo para que se refrigieren los frenos la temperatura de los frenos media también es bastante bajita y la mínima está bastante en la media esto es algo positivo realmente porque tener un punto en el que baje demasiado la temperatura como tenemos por ejemplo en Bélgica no es tampoco algo muy positivo entonces la temperatura mínima en la media es una buena noticia temperatura media más bien baja otra buena noticia y una temperatura máxima también más bien baja es una buena noticia por lo tanto los frenos aquí no deberían sufrir mucho fijaos en este gráfico rojo ahora aquí en esta línea roja que es el pedal de freno como veis se empieza la vuelta con una frenada bastante fuerte en la que incluso hay que meter bastante quilo de volante que también lo veremos mañana con más detalle y a partir de ir al resto de frenadas son bastante flojitas esta a lo mejor un poquito más fuerte que tenemos prácticamente la mitad de la pista luego aquí otra frenada muy fuerte justo antes de esa zona en la que metemos más giro de volante pero a partir de ahí como veis las frenadas son bastante flojitas estas dos pues sí que son muy fuertes como veis se llega a mucha velocidad y hay que reducirla muchísimo hasta el vértice de la curva aquí pasa algo parecido y eso lo que provoca como es evidente es que la temperatura de los frenos que es esta línea que tenemos aquí bueno las cuatro líneas para cada uno de los frenos pues al principio sí que alcance un punto bastante alto luego no de tiempo a refrigerar si tengamos dos pequeños toques de freno que también aumente mucho la temperatura pero no es un pico preocupante por lo tanto luego tenemos todos estos metros sin tocar el freno pequeñas frenadas que sí que aumentan un poco pero nada preocupante luego otra vez refrigeración y aquí tenemos la otra frenada que es muy fuerte por lo tanto porque a este se llega con baja temperatura a este se llega con baja temperatura y a este que sí que se llega con una temperatura algo importante la frenada es muy muy débil como para sobrecalentar demasiado y con esto pues terminaríamos el repaso a todos los datos espero que os haya gustado el vídeo que os guste por supuesto el circuito la verdad que es un circuito bastante interesante diferente al resto que tenemos que yo creo que eso siempre aporta algo diferente y nada espero que hayáis aprendido cosas sobre la fórmula 1 y sobre este circuito espero que le echéis un vistazo a Levalap Academy lo que nos tenéis apuntado ya para ver la cantidad de cosas que podéis aprender y especializaros en automovilismo y nada nos vemos mañana con el análisis del pilotaje a cada una de las curvas en este circuito de Zambor Zambor